Por nueve días debió esperar Felisa Rojas Opaso por una atención en el Hospital Regional de Temuco, quien era asistida mientras se encontraba en una camilla al interior de un pasillo de la unidad de urgencias. Una crisis de atención que data desde el terremoto del año 2010, cuando 15 pabillones de cirugía resultaron dañados, siendo reconstruidos solo 10. Hay muchas personas que están en la misma situación en el pasillo, están ahí en una camilla, muchas que están en una silla de ruedas, 3, 4 días y nadie hace nada, nadie dice nada, los médicos no te dan ninguna respuesta positiva. Ya estamos a buen camino, estamos en buen puerto, pero costó mucho, costó nueve días, tirado en pasillo, en urgencia del hospital, entonces no es bueno, no se lo doy a nadie, no se lo recomienda a nadie. La escasez de pabillones hoy día nos provoca muchos problemas, tanto en la urgencia como lo menciona el senador recién, y que justamente se expresa en la cantidad de días que los pacientes tienen que esperar, que tienen enfermedades que si bien es cierto son serias, son graves, pero no comprometen la vida. Ese es nuestro problema hoy día, que para esos pacientes tenemos que buscar otras soluciones fuera de horario. La verdad es que nosotros hemos vivido desde el año 2010 una situación de presión por la importancia que tiene el no poder atender a nuestros pacientes en buena forma. Nosotros en el 2010 perdimos una capacidad quirúrgica en forma completa y logramos recuperarla menos del 50%, por lo tanto la presión que teníamos ya de no poder resolver la lista de espera de esa fecha se fue incrementando año a año en forma significativa. Con una lista de espera que supera las 20.000 personas y que sigue creciendo conforme pasan los días, autoridades del hospital esperan la resolución de un proyecto de construcción que fue presentado hace casi un año. Está en evaluación en el Ministerio de Salud hace bastante tiempo, pero como no hay recursos y en mi opinión no se ha tomado conciencia de la prioridad que requiere este proyecto, estamos con el proyecto en espera. Están los equipos, están los médicos, están los especialistas, pero no tenemos los pabellones de cirugía, eso debe ser la primerísima prioridad. La ventaja que tiene eso es que aumenta en cuatro pabellones centrales, que son pabellones mucho más grandes en los cuales se pueden operar cirugías de alta complejidad, de corazón, de cerebro, ese tipo de cosas. Y además tres pabellones de cirugía mayor ambulatoria, en la cual justamente una de las gracias que tiene la cirugía mayor ambulatoria es que el paciente llega en la mañana, se interviene y en la tarde se va a su domicilio. Este proyecto la importancia que tiene es que nos nivela a lo que estábamos en esa fecha y eso es importante que quede claro, nosotros ni siquiera vamos a avanzar. Con este proyecto estamos volviendo a la línea base que teníamos en 2010 y por lo tanto hay que pensar que este hospital merece y necesita más que eso. No podemos postergar las medidas, las medidas deben ser resueltas ahora. Como mínimo resolver esta situación y volver, como le decíamos, a la línea base que teníamos en el año 2010. Pero sí que hay que pensar que este hospital puede crecer y necesita crecer. En medio de un punto de prensa realizado en el hall del hospital de Temuco, un grupo de usuarios denunció la mala atención por parte de funcionarios, señalando que los procesos también son engorrosos. La doctora Carmona los increpó, no me quiso, quedé sin horas de rehabilitación para las manos y me decían las férulas, pero no me la quiso hacer según ella porque a mí no me hicieron escanez cuando me dieron la hora. Esa no era mi culpa, yo le dije, me dijo no le voy a hacer porque demora una hora y vino a retar sin saludar y no me atendió, me dejó sin atención nomás. Y la persona, la funcionaria Isolina dijo que eso pasaba todos los días, que los pacientes con atención de rehabilitación quedaban así, los dejaban sin atención. Mala atención, pésima, es una enferma de corazón, con un poco de criterio con las personas y más, yo vengo de afuera, yo vengo de Ancú. Imagínense cómo se siente, mi mamá se le subió la presión, se le elevó, tú a punto de no ser operada, otro mes más para que vea una operación para ella, yo hice reclamos, pero a ella no le da lo mismo. Un proyecto que contempla una inversión de 3.800 millones de pesos para la reconstrucción de estos pabellones, los que podrían ayudar a disminuir las largas listas de espera y las atenciones en los pasillos del hospital.